Entre tantas reuniones de escritura de guión, en algún momento uno frena y dice, bueno, ¿cómo se va a llamar la película? El título es algo que va más allá de un enganche como marquetinero. Tiene que ver con realmente definir a Carlos desde el lugar que podríamos extrañarlo o definirlo a los amigos. Gustavo tenía una palabra que le encantaba y que quería utilizar, que era la palabra inmarcesible. ¿Qué significa inmarcesible? Es una especie de inolvidable. Bueno, ok, inolvidable. Inolvidable porque creo que desde ese punto de vista Carlos nos dejó un montón de enseñanzas que no se tienen que olvidar. Y algo que yo tengo particularmente que para mí, yo no soy gay, digo yo soy puto. De la apropiación de ese supuesto insulto con que la sociedad nos marca. La palabra discriminatoria, la palabra yo me la apropio, entonces si yo digo yo soy puto vos no me lo podés decir, entonces vos no me podés discriminar con la palabra que yo utilizo. Gracias por ver el video.